Creo que tu amor fue algo intencional Me diste un veneno metido en un vaso Si es por la salud no te preocupes Que yo sigo enfermo después de ese abrazo Se nos complicó pólvora y dolor Y el mismo fervor de literatura No supimos ver el reverso aquel Que muestra la cruz de las escrituras Cada vez que te moves en el mundo Yo lo sé, pues me quedó grabada en mí La marca de tu piel Te reirás de este lugar común De esta fe absurda y sin razón No importa, esta es la forma de escribir Una historia de amor Cuando la escribí No sabía de mí, tanta soledad Metida en un vaso que se derramó La copa de ron Y en un mar de alcohol Mareamos los cuerpos Cada vez que te moves en el mundo Y en un mar de alcohol Yo lo sé, pues me quedó Como ha de escribir Una historia de amor Una historia de amor Una historia de amor La historia de amor La historia de amor La historia de amor La historia de amor